Exulten por fin los coros de los ángeles Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, lunes 19 El Evangelio nos quiere mostrar esta problemática en la familia sobre el tema de las herencias Va una persona donde Jesús le dice Dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia ¿Quién me ha puesto a mí de juez entre ustedes? ¿Cuántos problemas y dificultades en la familia con el tema de la herencia? ¿Cuántas veces hasta los funerales son inquietos con dolores porque hay problemas de la herencia, de las platas? Eso ha ocasionado muchos disgustos y divisiones Hoy día la Iglesia al celebrar a los mártires hombres que se donaron en Estados Unidos que fueron muertos por los habitantes de allí y que no pusieron su centralidad en que le tocaba a cada uno de herencia sino en el compartir la vida Preguntémonos a qué más tengo que renunciar para poder vivir realmente el misterio del reino de los cielos Que el Señor les bendiga y les cuide Exulten por fin Los coros de los ángeles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!